y nos divierten a todos los demás. Isaac, que está acompañando a Josito ahí al frente de los manos técnicos, está completando un equipo increíble porque no es nada fácil sonorizar un programa de radio y que puedan sonar los micrófonos como los musicales preparados ahí en el escenario de la manera tan brillante que están consiguiendo estos técnicos especiales de este TVD clandestino. Teníamos preparados a estas chicas que tengo aquí a mi lado. Ahora los fotógrafos no salen. Vale, vale, vale. Vale. A ver, teníamos preparado una musiquilla de estas chicas que tendría que sonar ahora justo. A mí no nos está respondiendo el disco. Bueno, pero no va a poder con nosotros la tecnología que está hoy fallona. Pues bueno, voy a presentaros a estas chicas que se hacen llamar morerillas porque lo son. La que no sé de dónde sois. ¿Se está escuchando a ella? No sé si se está escuchando. ¿Tampoco se escucha el micrófono? Pues vas a tener que sentarte en mis rodillas. Decía que somos las morenillas o somos de Teruel. ¿Qué tal también? No sé si se escucha el micrófono? Me sentadnos un poquitín. O sea, me siento que a mí siempre he estado a hacer esto porque os volvéis a hacer un segundo de la música. porque necesitabais divertidos, porque veíais que se os daba bien, porque alguien nos dijo oye, como cantáis de bonito, tocáis. El otro día cuando os vi, me parecía que teníais y nuestras chicas llevan mucho tiempo tocando y cantando, porque es una relación de que teníais tablas en el escenario. Y ahora me vais a decir, no, llevamos cuatro días. Pues casi, casi, llevamos solo tres años. Sí que llevamos, no sé, más tiempo con otras formaciones, con otros grupos, pero como les Morenillas llevamos tres años y con la nueva formación, pues, anoche. Tú eres Sarabel y tú eres Salomé. ¿Y cuál es la propuesta, cuál es el propósito de las Morenillas? Si es que, no sé si os ha impactado algún objetivo. No, simplemente disfrutar de la música que hacemos, hacer muchos conciertos, que ahora está complicado. Pagan, pagan ahora. A nosotros, solamente hemos tenido un problema de un pueblo de León que llevamos dos años esperando a que nos paguen. ¿Todos los demás sí? Todos los demás sí que nos pagan, así que esa suerte tenemos. Desde hace tiempo yo tenía entendido que ya no se pagaba. Pues nosotras sí. Qué suerte. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué objetivo tenéis? Divertiros, pero que no vamos a buscar un espacio de la música, un espacio musical que sea novedoso? ¿Cómo os lo planteáis? Pues sí, de alguna forma que sea novedoso dentro de la tradición, porque la música es Jardín, la música tradicional de los judíos expulsados. Pero dentro de esa propuesta, darle un poquito de personalidad, cada uno de nosotros como somos, y fusionar otras músicas de los países donde dieron lugar estas músicas, donde se inventaron los instrumentos, las melodías. ¿Y eso por qué surge, Salomé? ¿Porque sois judías o...? No, porque coincidíamos las dos y coincidimos en las bodas de Isabel de Segura, que participamos allí. Y un año nos dijeron... ¿Las bodas de Isabel de Segura? Sí, los medievales de Segura. Ah. Entonces hacemos teatro allí, y un año nos dijeron a ver si podíamos tocar algunas danzas. Fuimos a tocar unas danzas, y nada, empezamos de repente por el mercado a cantar canciones que conocíamos las dos, sin haberlas ensayado, de músicas a Jardín. Y desde ese momento empezamos a hacer corros con la gente, y desde ese momento dijimos que hay que tirar para adelante. ¿Tocas algún instrumento? Eh... con morenillas... sí, toco clarinete y dulzaina, pero en morenillas toco percusión y canto. ¿Tocas clarinete y dulzaina? Sí. ¿Y en morenillas, percusión, qué percusión? Yo con el pandero. ¿El pandero? ¿El pandero híbrani? ¿O cuándo? Eh... no, un pandero normal y con él llevaba... de los ciudades de mi Colombia. ¿Cantas? Sí, canto. ¿Entonces tus árabes en la que toca ser...? El violín. ¿El violín? Sí, y hago dos cosas. ¿Qué es un violín, un violín? ¿Es totalmente afinado para las músicas a Jardín? No, tiene la afinación normal, en alguna canción sí que hemos metido... vamos a meter la afinación árabe, pero no es... ¿A afinación normal sigue con algún toque, un glisando, un belisma? Sí, tradicionalmente judío, también árabe. ¿Tres años lleváis? ¿Tres años? Sí. ¿Tenéis algún disco grabado? Se está cocinando, lo estamos grabando. Eso lo que da nuestra... Entonces, lo que me ha pasado a mí es una grabación, ¿no? Es un sí. Claro que por eso no está funcionando. Pues no sé, a mí me gustaría que en el programa que nos escribí de clandestino... Pudísseis hacer algo, que cantarais algo, porque la música se franquita se basa mucho en canciones, en cantos a capela. Claro, tenemos dos temas que sonar si lo que... Sabrás cantar también, ¿no? Un poquito. ¿Tenéis un regalo o dos? ¿Sí? Uno o dos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los mal meten a los sillos y nos hacen pelear. Los mal meten a los sillos y nos hacen pelear. Palo y rayo que le caigan que no puedan ni hablar. Palo y rayo que le caigan que no puedan ni hablar. Por tan mal que te hicieron, te hicieron en aceinar. Por tan mal que te hicieron, te hicieron en aceinar. Mamma mía, la mi madre no maldiga sin razón. ¡Maldición sin razón se le torna al patrón! ¡Maldición sin razón se le torna al patrón! Yo me quedo asombrado. Yo no sé qué tiene este programa, qué tiene este trévede. Siempre me han asesorado mejor las músicas que cuando pasaban los artistas por aquí por el directo. En condiciones mucho peores que un escenario con el resultado. Es de un encanto. Qué canción más bonita, ¿verdad? Las estaba escuchando y estaba diciendo, y estas chicas, alguna genética tenéis, ¿eh? Porque si no, ¿por qué os lanzáis a los sofáculos? ¿Por qué os lanzáis a los sofáculos? Porque te gusta la bolsita, te gusta la bolsita. También coincidió que aquel año que nos encontramos, que nos conocimos, vivíamos las dos en la frujería de Teruel. Entonces, algo de magia tiene que haber por ahí. Qué bonita la canción, ¿verdad? No sé, ¿podrías regalarme otra? A ver, cuarto. A ver, cuarto. A ver, cuarto. Encerrado amor. Por eso es mejor que no me enferres. Que si yo no me guardo, no me guardarés. Madre, la misma de guardias me pones. Que si yo no me guardo, no me guardarés. Madre, la misma de guardias me pones. Que si yo no me guardo, no me guardarés. Madre, la misma de guardias me pones. Madre, la misma de guardias me pones. Que si yo no me guardo, no me guardarés. Es de tal manera la fuerza amorosa que a la más hermosa convierte en quimera. El pecho de cera, de fuego, la gana, las manos de lana, de piedro, los pies. Que si yo no me guardo, no me guardarés. Madre, la misma de guardias me pones. Que si yo no me guardo, no me guardarés.